Ahora vamos a hablar de lo que es el conocimiento del amor de Dios. Entonces, este, al igual que las otras cápsulas, también está dividido en varios puntos, y se van a tratar en esta cápsula. Primero, ¿por qué Dios es amor puro? ¿Por qué el amor de Dios es infinito? ¿Por qué Dios busca la transformación del corazón para verdaderamente acogerlo y amarlo? Primero, ¿en qué consiste amar? ¿Por qué es tan importante el deseo para amar a Dios ardientemente? ¿Cómo puedo aprender a amar? Ley natural del amor y cómo el amor es objetivo en todo el mundo y dirigido a Dios. ¿Cómo nosotros no podemos amar por nosotros mismos, sino sólo por la gracia de Dios? ¿Cómo sólo podemos existir con el consentimiento de Dios y por permiso de Dios? ¿Por qué sólo Dios es deseable? ¿Por qué sólo podemos ser felices y estar bien al ser conscientes de que Dios nos ama? Deben recordar que todas estas son las aberraciones del señor Juan Diego Lara, así que se van a explicar lo mejor posible. Pero cada uno de ustedes puede tener su propia interpretación y la manera de explicación o entendimiento de acuerdo a cómo el Espíritu Santo se los da a entender a sus costumbres y a su educación y a su religión, evidentemente. Entonces, los puntos diferenciados sobre los temas relacionados con el consentimiento del amor de Dios. Primero, ¿por qué Dios es amor puro? Ese tema se refiere a la naturaleza misma de Dios como amor puro, y se explora la idea de que el amor es un atributo esencial de la naturaleza divina, y cómo esto se revela en la revelación cristiana de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en una sola esencia divina, y esa esencia es Dios. El libro que les sugiero es Dios es amor, de Benedicto XVI. En este libro, el Papa Emérito Benedicto XVI reflexiona sobre la naturaleza del amor de Dios y cómo se manifiesta en la historia de la salvación, ofreciendo una profunda visión teológica y espiritual sobre el tema. Son interesantes los libros de Benedicto XVI, tiene como 33. Para los que les interese, están en el canal. ¿Por qué el amor de Dios es infinito? Este tema se refiere a la idea de que el amor de Dios no tiene límites ni fronteras, y es infinito en su alcance y capacidad, y se explora cómo el amor de Dios trasciende cualquier comprensión humana, y cómo su amor es incondicional y eterno. Aquí se están manejando las prerrogativas existenciales de Dios. ¿Por qué el amor de Dios es infinito? Porque Dios es infinito, y no puede aceptar nada que no sea infinito, igual que Él. Por eso, nos da lo que es la transfiguración, cuando llegamos a su presencia, y lo que es completamente la limpieza a través del propio sello de Jesucristo en su sangre. Toda reparación de todo pecado, aun por una criatura finita, debe ser reparación infinita porque Dios no puede aceptar nada inferior a Él. Entonces, el libro sugerido es El amor de Dios, una visión teológica y espiritual, de Wilfrid Stenison. Ese libro nos habla sobre reflexiones acerca de la infinita naturaleza del amor de Dios, y cómo ese amor se manifiesta en la vida cotidiana, ofreciéndonos una visión profunda y práctica sobre este tema. ¿Por qué Dios busca la transformación del corazón para verdaderamente acogerlo y amarlo? Ese tema se refiere a la idea de que Dios busca una relación profunda y transformadora con sus hijos, y cómo la verdadera acogida y amor a Dios implica un cambio interior en el corazón humano. El libro sugerido para este tema sería La transformación del corazón, encuentro con Dios a través de la oración, de Henry Nowen. En ese libro, el autor explora la importancia de la transformación del corazón en la relación con Dios a través de la oración, ofreciendo una guía práctica y espiritual sobre cómo acoger y amar verdaderamente a Dios. ¿En qué consiste amar? Este tema se refiere a la comprensión del verdadero significado del amor, según la enseñanza cristiana. Se explora cómo amar implica dar, sacrificarse y buscar el bien del otro. Y cómo el amor es un camino de entrega y servicio. Pero eso no tiene que ver únicamente con la religión cristiana. Eso tiene que ver con cualquier religión o si no tienes religión. Así de simple. Porque esa es la definición del amor. El libro sugerido es El amor en acción. Una reflexión sobre el mandamiento del amor en la vida cotidiana, de James F. Keenan. En ese libro, el autor reflexiona sobre la naturaleza del amor y cómo se manifiesta en la vida cotidiana, ofreciendo una visión práctica y ética sobre el amor cristiano. Aunque volvemos a lo mismo. El amor es amor, no tiene etiqueta. No es cristiano, ni judío, ni agnóstico, ni nada. El amor es amor y se acabó. ¿Por qué es tan importante el deseo para amar a Dios ardientemente? Ese tema se refiere a la importancia del deseo y la pasión en la relación con Dios. Se explora cómo el ardiente deseo de amar a Dios es un motor para la vida espiritual y cómo nos impulsa a buscar una relación profunda con Él. El libro que le sugiero es El deseo de Dios. Reflexiones sobre la oración, de Tomás Dubái. En ese libro, el autor reflexiona sobre la importancia del deseo en la vida de oración y cómo el deseo de Dios nos impulsa a buscar una relación más profunda y apasionada con Él, ofreciéndonos una visión espiritual y contemplativa sobre este tema. ¿Cómo puedo aprender a amar? Ese tema se refiere a la búsqueda activa del aprender a amar según la enseñanza cristiana. De nuevo, señores, el amor no tiene una denominación de ningún tipo. El amor es lo que es y se acabó. Se explora cómo el amor es un proceso de crecimiento y madurez y cómo podemos cultivar y desarrollar el amor en nuestras vidas. ¿Tiene facetas? Sí. ¿Puede ser aplicado a cualquier creencia, nivel, religión o agnosticismo? Sí. Pero el amor es amor y siempre implicará lo mismo. El libro sugerido es El arte de amar, de Eric Fromm. Ese libro es famoso. Si no lo han leído, seguro lo han escuchado. En ese clásico de la psicología y filosofía, el autor reflexiona sobre la naturaleza del amor y cómo podemos aprender a amar de una manera sana y plena, ofreciendo una visión psicológica y filosófica sobre el amor humano. La ley natural del amor y cómo el amor es objetivo en todo el mundo y dirigido a Dios. Ese tema se refiere a la comprensión de que el amor tiene una ley natural y objetiva que se manifiesta en todas las culturas y religiones y que su verdadero objetivo es dirigirse a Dios como fuente y fin último del amor. Bueno, pues, el libro que les sugiero aquí sería La ley natural del amor, de J. Brian Bransfield. En este libro, el autor reflexiona sobre la ley natural del amor como un principio ético y moral que se manifiesta en todas las religiones y culturas y cómo esta ley nos lleva a Dios como una fuente y fin. Es decir, el amor es una fuente, pero también es un fin y también es un camino y no está definido por ninguna creencia, ni potencia, ni religión. Y si ustedes quieren definirlo por alguna potencia, comiencen a definirlo por Dios. Por alguna fuente, comiencen a definirlo por Dios. Y por algún fin, comiencen a definirlo por Dios. ¿Cómo nosotros no podemos amar por nosotros mismos sino solo por la gracia de Dios? Ese tema se refiere a la comprensión de que el verdadero amor es un don de Dios y que no podemos amar plenamente por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la gracia de Dios para auténticamente amar. El libro sugerido aquí sería La gracia y el amor de Dios. Reflexiones sobre la espiritualidad cristiana. De Timothy Keller. En ese libro, el autor reflexiona sobre la importancia de la gracia de Dios en nuestra vida espiritual y cómo esa gracia nos capacita para amar de una manera auténtica y transformadora. De hecho, esta aseveración es lógica. Nosotros provenimos de absolutamente nada y somos menos que nada. No podemos existir por nuestra propia voluntad porque nosotros no somos absónitos. Nosotros tenemos un principio y podemos ser sempiternos porque Dios hace lo que hace sempiterno, pero no somos absónitos. Solo Dios es absónito y eterno. Así que esta pregunta viene a ser redundante, pero de cualquier manera este tema se refiere a la comprensión de que nuestra existencia misma es un regalo de Dios y que dependemos completamente de su voluntad y permiso para existir. Aunque ustedes saben que no hay nada que puedan tener que no les venga de Dios porque incluso lo que tienes en tu mano se te puede arrebatar. El libro sugerido, El consentimiento de Dios. Una reflexión sobre la providencia divina. De Jean-Pierre de Cusade. En ese libro clásico de la espiritualidad cristiana, el autor reflexiona sobre la providencia divina y cómo nuestra existencia misma depende del consentimiento y permiso de Dios ofreciendo una visión profunda y contemplativa sobre este tema. ¿Por qué solo Dios es deseable? Ese tema se refiere a la comprensión de que solo Dios puede satisfacer plenamente nuestros deseos y anhelos más profundos y cómo la búsqueda de Dios es la verdadera fuente de satisfacción y plenitud en la vida. El libro sugerido es Dios o Nada. Entrevista al cardenal Robert Zara. Muy buen libro para los que les interese. Posteriormente, si Dios quiere, pienso ponerlo en el canal. Pero si ya están pensando, me espero a que lo ponga. Yo que ustedes mejor lo leía. Entonces, esto habla sobre la crisis de la fe. Eso es simplemente, entrevista al cardenal Robert Zara sobre la crisis de la fe. Ese es el libro, el nombre. Y efectivamente, bueno, pues el autor es Robert Zara y Nicholas Dyat. En ese libro, este cardenal Robert Zara reflexiona sobre la importancia de Dios como la verdadera fuente de deseos y de anhelos más profundos del corazón humano, ofreciendo una visión profunda y apasionada sobre por qué solo Dios es deseable y cómo nuestra búsqueda de Él es esencial para encontrar la plenitud y el sentido a la vida. ¿Por qué solo podemos ser felices y estar bien al ser conscientes de que Dios nos ama? Ese tema se refiere a la comprensión de que la verdadera felicidad y bienestar provienen de la conciencia de que somos amados por Dios. Y como esta conciencia transforma nuestra vida y nos llena de alegría y plenitud, tenemos que estar conscientes de que únicamente en Dios podemos encontrar la plenitud de nuestro ser. El libro que le sugiero es Conocer el amor de Dios, Experiencias de San Juan de la Cruz. Efectivamente, de San Juan de la Cruz, porque él lo escribió. En ese clásico de la espiritualidad cristiana, el autor explora la importancia del amor de Dios en nuestra vida y cómo esa conciencia nos lleva a la verdadera felicidad y plenitud, ofreciéndonos una visión mística y profunda sobre este tema. En resumen, el conocimiento del amor de Dios abarca temas como la naturaleza del amor divino, la importancia del deseo en la relación con Dios, la ley natural del amor, la necesidad de la gracia de Dios para amar, la dependencia de Dios en nuestra existencia, la supremacía de Dios como objeto de nuestro amor, y la conciencia de que Dios nos ama como fuente de felicidad y plenitud en la vida. Los libros sugeridos ofrecen reflexiones profundas espirituales y contemplativas sobre estos temas, proporcionando una visión cristiana sobre el conocimiento del amor de Dios.